Chicos, madre... Red, hielo, hielo, red, blue ¡Oh! Hola, soy Dasha y en este video vamos a escapar de la escuela del Mo en Roblox Bueno chicos, pues ya estamos en la escuela y como veis, bienvenidos a la escuela Bueno, pues gracias, eh A ver, ahí están las taquillas A ver, ¿qué hay en las taquillas? ¡Una manzana! ¿Qué hay en la manzana? ¿Y para qué sirve? Bueno, una manzana Y encontramos una manzana Bueno, eso es bien, ¿no? Ahora tengo la comida para el almuerzo A ver chicos, a ver si vamos a encontrar algo ¡Oh! ¿Café? ¿El plátano? Bueno, eso es bien, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Acabo de encontrar una pajita con papel Bueno chicos, eso... ¿Lo veis? ¿Cómo puede hacer? ¡Madre mía chicos! ¡Qué suerte tengo de verdad! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Y por qué no tengo la pajita con eso? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no tengo la pajita con esto? ¡Eh! La clase de matemáticas está por iniciar Dirígete hacia ahí Antes de que comience ¡Ah! Que ahora tenemos matemáticas Ahora vamos a tener matemáticas Bueno chicos, pues tenemos que ir a clase de matemáticas A ver, ahí está la clase de matemáticas A ver ¿Qué hay en las... ¡Oh! ¡Dinero! ¿Qué? ¿Hemos encontrado dinero? ¿En serio? Tenemos cuatro... Cuatro euros Bueno... O cuatro... Yo qué sé... Dólares Tenemos cuatro dólares, chicos Cuatro dólares Bueno, vamos a ser millonarios, chicos De verdad ¿Lo veis? Es que ahí está la profesora ¡Buenos días! Tomen asiento para comenzar a aprender Aprender hará que tu salud mental incremente ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? Bueno, algo de salud mental ¡Ah! Que tenemos salud mental Espera Que nuestro cerebro está creciendo Bueno, bueno, salud mental ¡Ah! Que son... ¡Ah! Que esto es de la vida ¡Ah! Vale ¿Lo veis? Es que estoy aprendiendo algo Y pues... Bueno, nuestro cerebro está... No La salud mental Que hay un póster ahí De un conejo Let's go rabbits Let's go rabbits Bueno Qué raro La clase ha finalizado La cafetería ha sido... Bueno Que está abierta Que... Que... Cafetería ahora está abierta Bueno, chicos Pues... Bueno, yo quiero comer Yo tengo hambre Es que... A ver Bueno... Normal A ver Chicos, que yo no tengo dinero Solo tengo 4 dólares Y... A ver, por ejemplo Un queso cuesta 10 dólares Una manzana cuesta 8 dólares Y pues, por ejemplo Un chicken Un pollo Cuesta 14 14 dólares Yo no tengo tanto dinero No tengo suficiente dinero Para comprar todo esto Pero tengo dos plátanos Y una manzana Y un café Chicos Y un café Madre mía, chicos La clase de lectura Está por iniciar Bueno, pues Ah, que ahora Clase de lectura En serio Ah, reading Eso Reading Ay, chicos A ver, vamos a ver Un hamster en clase Chicos, ¿sabéis que hay un hamster en clase? Madre mía, chicos Ay Ah, ya luego ¡Oh! ¡Tenemos un queso! ¡Por 14! Ah, no, espera Por 10 dólares Eso es bien, ¿no? Lo veis Es que como no tengo dinero Pero estoy abriendo las taquillas Los cajones Y pues Estoy encontrando como una manzana Dos plátanos Y queso Y un café Bueno, chicos La clase de lectura Pero ¿Qué vamos a hacer en la clase de lectura Si no tengo el libro? No tengo nada Solo tengo una mochila Que, bueno, dentro no tengo nada Bueno, pues vamos a esperar Hasta que Ah, bueno Ya se acabó la clase Entonces ya podemos salir, ¿no? La clase ha finalizado La escuela también Dice la profesora Bueno, pues Yo quiero irme a casa, ¿eh? Yo quiero irme a casa Porque yo no quiero estar ahí más tiempo Pero solo Solo teníamos tres clases Espera ¿Sí? Bueno, chicos No sé ¿Te has olvidado de que Tú estás castigado? Ah, sí Que estoy castigada Madre mía, chicos Pero, ¿por qué estoy castigada? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Si yo soy una persona Que no hace nada Madre mía, chicos ¿Y qué hago? Si estoy castigada ¿Qué he hecho? Para estar castigada Si es mi primer día De De la escuela Madre mía, chicos Ah, ¿qué es eso? ¿Y esta clase? Esperar, chicos Detención ¿La clase de detención? Detención Madre mía, chicos ¿Qué? ¿Ahora va a venir el director o qué? Espera Que ahí pone una Una cardita triste ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero ¿Esto qué es? Soy de esa juega Chirieron al examen Que estaba copiando el examen ¿En serio? ¿Y por eso estoy castigada? Bienvenidos al castigo Tomen al ciento Estén tranquilos Piensen por lo que han hecho Si yo solo he copiado En un examen Tenía solo una Chuleta Bueno Y Solo, ¿sabéis? Que no me sé La tabla De multiplicar Por ejemplo Dos por dos No sé Es cuatro Y siete por ocho No me acuerdo Entonces tenía solo Esta chuleta Y me han castigado Por eso Me Bueno, me pregunto ¿Dónde está el profesor? Supongo que estamos Por nuestra cuenta ¿Qué? ¿De verdad? ¿Dónde está el profesor? Al parecer Alguien dejó Un misterioso libro En el escritor Lea del profesor Vamos a leerlo ¡Chicos! Vean esto Y este libro misterioso Puedes suscribirte Y dar me gusta En tres segundos Tres Dos Uno Bien hecho Madre mía ¿Qué pone? ¿Qué pone? Madre mía, chicos Vamos a leer el libro Porque a ver Se ve un poquito Un poquito raro Todo eso, ¿no? A esta mascota Encanta jugar Ahora la escuela acabó Es el fin del día Es hora de que Todos los estudiantes Se vayan a sus casas Pero Mo La mascota Se quedará Y Deambulará ¿Qué? Los estudiantes Traviesos Se quedan Luego de la escuela Quedarán Quedarán Aquí es cuando Mo Se convierte En lo más cruel ¿Qué? Los estudiantes Corren Asegúrate De De no tropezar Pero al final Nadie consigue Escapar de él ¿Qué? ¿Y este libro Tan raro Tan extraño? Han habido Rumores Acerca De la mascota De la escuela Siende Molvada Me pregunto ¿Quién escribió Ese libro? A ver ¿Qué está pasando ahí? Que yo no entiendo Tu castigo Tu castigo Finalizó Es hora de irse Menos mal ¿Eh? Menos mal Ahora puedo irme a casa Bueno ¿Y ese libro? Es que no entiendo Es que no entiendo Quien lo escribió Me pregunto ¿Ah? ¿Y la puerta ¿Por qué está cerrada? ¿Por qué hay ¿Por qué hay Tres candados? O sea Un candado Barrón Un candado Verde Y un candado Azul No Es que ahora Tenemos que encontrar Estas tres llaves Bueno No lo veo tan difícil ¿Eh? Pero Seguramente algo va a pasar Muy así Las puertas principales Han sido Misteriosa ¿Qué? Bueno Que las puertas Están cerradas ¿Y esta risa? ¿Lo habéis oído? Chicos Moa Ha escondido Tres llaves En las En las taquillas De la escuela Encuéntralas Para abrir Las puertas principales Y escapar ¿Veis? Que tengo que encontrar Tres llaves Moa Ha tomado el control Del sistema De seguridad De la escuela ¿Qué? ¿Y esos láser? Chicos ¿Qué está pasando Con mi escuela? Madre mía Buena suerte Y ten cuidado No estás solo Menos mal Que no estoy sola Ese era El conejo Malvado Chicos Del libro Ese Madre mía ¿Y qué tengo que hacer? Madre mía Chicos Busca En los casilleros Chicos Que eso Hace daño Madre mía Chicos Que Que En la taquilla Madre mía Que no puedo abrir La taquilla Que no puedo abrir La taquilla Chicos ¿Qué hago? Que eso es muy difícil De verdad Que he encontrado La llave Eh Pero yo he encontrado La llave Es que Madre mía Chicos Madre mía Que me asusto Siempre Esperar Chicos A ver Esto Encontré 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 La última Llave Chicos Buen trabajo Todas las llaves Han sido Encontradas Bueno Ahora tenemos que ir Pues A la puerta Esta Y escaparnos Es que chicos Eso es muy difícil Ya no tengo La salud mental Madre mía Chicos Bueno Ahora vamos Al exit Ahora vamos Al exit Chicos Vale Chicos Y pues chicos Ya escapamos A nuestra escuela Eso ya está ¿No? Eso sería El final ¿O qué? Ay no chicos Ah claro Que no se acabó El cole Buenos días Bienvenidos De vuelta A la escuela Que Ahora vamos a comenzar La primera clase Bueno chicos Vamos a Ver que hay Las taquillas Que yo quiero Que yo quiero Encontrar algo Algo Por ejemplo Como dinero Como dinero Como dinero Aquí no hay nada Ahí tampoco Y aquí Ahí tampoco Bueno y pues ¿Qué clase vamos a tener? ¿Qué clase vamos a tener? Es que me interesa A ver La clase informática Bueno chicos Pues Ahora vamos a tener Informática Informática Muy interesante ¿No? A ver Ahí está el profesor De informática Buenos días Profesor de informática A ver Vamos a ¿Esto qué es? Acabo de encontrar Una cosa A ver Un computador O sea que Welcome to musical lockers Memory Green Red Yellow Green Green Red Yellow ¡Ay! Tengo dinero Blue Red Blue Yellow Yellow Blue Red Blue Red Blue Yellow 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 Red Blue Yellow Green Yeah Chicos madre Red Yellow Yellow Red Blue ¡No chicos! ¡No! Que he fallado He fallado Bueno Pero da igual Pero tengo dinero Tengo 15 dólares Eso es bien Tengo 15 dólares Antes tenía 4 dólares Y ahora tengo 15 O tenía menos Creo que tenía menos Pero bueno Ahora tenemos La salud mental Bueno Que no sé Que está creciendo Yo qué sé Bueno ¿Y qué hacemos en informática? ¿Solo ver al profesor o qué? Bueno Creo que ahora vamos a cafetería Creo La clase ha finalizado El almuerzo comenzará pronto O sea Cafetería Que ahora vamos a comedora Cafetería Yo qué sé Ahí está ¿La veis? ¿Qué? A ver ¿Qué puedo comprar? Ah Que todo cuesta por 8 dólares Bueno Voy a comprar manzana Ahí está Y un café Bueno chicos Pues ahora tengo Dos manzanas Dos Dos plátanos Dos cafés Una cosa que no yo qué sé Y un queso Y una cosa Está bien Chicos ¿Lo veis? Es que madre mía Tengo mucha Mucha comida Ay 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 ¿Qué está pasando chicos? Ay no Es el equipo de fútbol americano El capitán Se fue furioso Que Que está enojado ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás enojado? Oye Alguien grabó algo de mi De mi taquilla Ahora todos ustedes Me las pagarán Tengo que pagar el precio ¿Qué? Pero si yo no era De tu locker De tu casillero Yo qué sé De tu De tu taquilla Ay no Ay no chicos ¿Pero qué está pasando? Voy a coger eso Toma Toma No me pegues Ay es que madre mía chicos Vean Es que hay un montón de personas A ver si saco eso Eh pero Pero Cuidado eh Cuidado Ay chicos Que me están pegando Que me están pegando Estos jugadores De fútbol Es que madre mía ¿Por qué me están pegando? Eso no tiene que A ver chicos Que Yo tengo esta cosa Que me ayuda un montón Eh Que me ayuda un montón Que estoy Tirando Los tomates A esta persona Ay no Que vienen por mí Que vienen por mí A pegarme Si yo no he hecho nada Aquí yo no he robado nada Madre mía Los jugadores De fútbol americano Son muy agresivos Eh Son muy agresivos Es que lo veis Por eso no me gustan Los jugadores De fútbol americano Porque son todos Muy agresivos Y me quieren pegar Por solo robar una cosa O Ah lo mejor He robado el dinero Esto es 4 dólares Te puedo dar Ah bueno Tengo un solo dólar Ay casi lo derrotamos Casi lo derrotamos Chicos Lo veis Es que Falta poco Y ya está Ya está chicos Eh pero Quita 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 Ay chicos Ay chicos Esperar Que nos faltan Todavía un montón De gente A ver chicos Lo veis Lo veis Que profesional Soy Es que soy profesional De verdad Chicos De verdad Chicos Ya está Ya está Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Toma 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 eso Toma eso Y tú toma Toma eso Ya está Ya está Ya lo derrotamos Ya está Chicos Veis Es que Toma eso Ya está Esto es toda cerca Deberíamos salir de aquí Ya Es que Ya Creo que ya está Ya se acaba todo ¿No? A ver Ahora va a comenzar La siguiente clase A lo mejor O nos vamos Para casa La clase de historia Está por iniciar Que ahora Ahora vamos a tener historia Bueno Es que es la peor asignatura Bueno Es que no me gusta Por eso A ver ¿Dinero? Dinero He encontrado dinero O sea Madre mía Chicos Ahora tengo 13 dólares 18 18 Tengo 18 dólares Chicos Que soy muy rica Otro dinero Otro dinero 24 dólares Y tengo 3 manzanas Chicos De verdad Soy multimillonaria Es que tengo un montón de comida Pero que hago Bueno Lo voy a comer después Cuando no voy a tener la salud mental Es que lo veis Es que tengo 2 cafés 2 platos 3 manzanas Un queso Eso está muy bien Eso está muy bien Ya está Ya se acabó la clase Adiós Profe A ver La clase ha finalizado Tal 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 La escuela también Chicos Que ya nos podemos ir a la casa Pero Pero Estoy castigada Pero a ver si no me pillan Y me voy para casa Eso va a estar Más fácil Porque Si me pillan Voy a ir a la clase De Castigos O de Detención ¿Lo veis? Bueno chicos Pero si solo tenía Una chuleta Porque me han castigado Es que no entiendo A ver Ah Aquí es la clase De historia Bueno chicos Nos vamos Para clase Para clase De detención O castigos Yo que sé Ahí hay un A ver Lo voy a abrir Tengo un café Y un plátano Tenemos 3 plátanos Y 3 cafés Y 3 manzanas Y un queso Y un queso Pero Pero porque Porque hay una carnita Triste No puede ser No puede ser Chicos Porque Nos ha hecho de noche Porque Se nos ha hecho de noche Bienvenidos de vuelta al castigo Mañana será el último El último día de castigo Ah bueno Bien Bien Pero A ver Que ya Porque se nos ha hecho de noche Y porque no viene Porque nos dejaron ahí Y Y Además Porque Nuestros papás No vienen por recogerme Probablemente Moe está bajando Por los pasillos Ahora mismo Quizás Ah Que puedo escapar de ahí O sea Chicos Espera Y puedo salir por las ventanas No Esta ventana está cerrada Esta también Esta está abierta Esta está abierta Que podemos escapar Oye Chico Que podemos escaparnos Es que madre mía Bueno Ya me voy a escapar de ahí Ya Ya Lo veis Bienvenidos al patio Puede que sea Una buena idea Divertirse un poco Y relajarse Especialmente Luego Chicos Que eso es bien Lo veis Es que madre mía Que estamos en el patio A la hora de De esto De clase de castigo A ver chicos Es que Veis Como estoy en patio Tengo salud mental Más salud mental Lo veis Uno Ya está Ya no tengo más A ver Nos vamos a Este A Columpio Nos vamos a Columpios Ya está Chicos Que tengo un montón De comida De comida Y de salud mental Bien Ay Chicos Buena Y como podemos Escaparnos Ah Bueno Y si vamos por ahí Esperar chicos Y si vamos por ahí Así Ay no Que no puedo escapar Así Pero por qué Por qué Es que de verdad No es mi Este No chicos Otra vez ese conejo Otra vez ese conejo Malvado No chicos Ay no Y que nos va a hacer Hola estudiantes Me alegro Que hayan disfrutado La busqueada Del teros De tesoro De ayer Que Que hemos escapado Y ya está Que tal Si vamos a la escondida Esta noche Les daré una ventaja Que Que escondidas Que yo no quiero jugar Ah Que Pero Que Que está Que está pasando This way This way Ay chicos No Que está detrás Que está detrás Que el conejo malvado Está detrás Ay no chicos Ay que miedo Ay que miedo Ay que miedo Me da este conejo Madre mía Chicos A ver Bajamos 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 Rápido A ver chicos A ver No Ay no Ay no Ay no Ay chicos Ay ch No No Mi compañero Mi compañero Va a morir Mi compañero Va a morir Y yo Ay chicos Que está detrás El conejo malvado Está detrás Ay no Ay no Chicos Esto que es Ay estoy perdisiva Estoy perdisiva No sé a donde tengo que ir No sé a donde tengo que ir Ay chicos No Ay no 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 Ay 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 Aquí está detrás Ay Aquí está detrás Ay chicos No Ay 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 Bueno Voy para Para izquierda Para derecha Ay bajamos Bajamos Ay Es un bosque Ay chicos Ya escapamos Ya escapamos de ahí Ay menos mal Menos mal Y mi compañero Se ha muerto No Pero por qué Ay que pena Ay que pena Que pena Chicos De verdad Chicos Menos mal Ya escapamos de ahí Ya escapamos de ahí Chicos Menos mal Y el conejo malvado No nos ha pillado Menos mal Menos mal Chicos A ver este Quien es Bienvenidos de vuelta a la escuela Ten cuidado Al parecer hay muchos Bravucones Vagando por los casillos Pasillos soy Ay ya veo Ya veo Que me quiere pegar Va Ya está Veis Como lo derroté Tan rápido Con esta cosa Con los tomates Es que es muy fácil Ay Que no me pegues Que no me pegues Es que me está pegando Ya está Lo veis Como lo derrotó a todos Toma 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 ese tomatazo Ya está ¿Cuánto faltan? Ah que ya son todos Que fácil era eso Que fácil era eso De verdad Aquí no hay nadie más Y ese Aquí no tengo tomates Ah que Ah ya está Ya está A ver A ver que ahora Vamos a tener Vamos a tener La asignatura Matemáticas Bueno Está bien Está bien chicos A ver vamos a abrir Todo esto Que me interesa mucho A ver Que ahí no hay nada Y tampoco A ver si vamos a encontrar Dinero O algo Ya está No tenemos nada Bueno y pues Bueno Vamos a estudiar Aprender algo Por ejemplo 7 por 8 ¿Cuánto es? Yo no me acuerdo Parece que sus exámenes De la semana pasada Han sido calificados Volteé el suyo Para ver Tu calificación O sea que mi nota A A A plus Bueno chicos Pues si Esta nota Tipo A En América Sería como un 10 O sea que lo tengo aprobado Que lo tengo aprobado Chicos Lo tengo aprobado La clase ha finalizado Vale ya está Y ahora nos vamos a cafetería Toma Eso Toma Estos tomates Es que Madre mía No me pegues No me pegues Madre mía Que pesados son A ver que voy a comprar Ay que queso cuesta 10 dólares Bueno voy a comprar Queso Queso Y ya está Y ya no tengo dinero Suficiente dinero Para comprar Una manzana Bueno tengo Tengo 3 quesos 3 cafés 3 plátamos Y 3 manzanas Lo veis que Es que Tengo mucha suerte ¿No? Tengo mucha suerte De encontrar todo esto Y yo quiero Matar a esta persona Ahí está La que está ahí Toma Ya está La clase de química Está por iniciar La clase de química Madre mía chicos Y que hago Vamos a experimentar A ver Verde Amarillo Naranja Ay no Pero ¿Qué pasó? Verde Amarillo Naranja ¿No? Bueno pues Verde Amarillo No sé Morado No Eso Eso Rojo Azul Yo que sé Yo que sé A ver Eso Eso Ay no chicos Es que casi Casi lo Casi lo tenía Casi lo tenía Que son 5 A ver Ay no Pero que No sé chicos No estoy aprendiendo Nada De la química Y si me siento Voy a tener La salud mental No Entonces No voy a hacer eso Ay que lo tengo mal Desde principio Ay ya está Ya Ya finalizó la clase Ay que hay un montón De estos De esas personas Que me quieren pegar Y la escuela También se ha terminado Pero Como estoy castigada Tengo que ir a la clase De detención O La clase de castigo Toma Toma ese tomate Ya está Lo derroté Ay chicos Ya estoy Ya estoy en la clase ¿Lo veis? Y tengo 4 dólares Y si tengo En el club Bienvenidos al día Final de su castigo Por favor Inviten a romper Las reglas De la escuela ¿Qué? Que Ah bueno Que La La ventana estaba abierta Y pues Me escapé ¿Lo habéis visto? Es que he escapado Y pues Ahora las ventanas Están cerradas Es que nos han bloqueado Las ventanas Con estas maderas Al parecer Mo ha bloqueado Las ventanas Para Previ ¿Eh? Bueno que Ya está No tenemos No Cuidado Mo está Al Acento Si Si lo veis Escóndete ¿Dónde me voy a esconderme? Así Ay Ay no chicos El Mo está ahí El Mo está ahí Chicos ¿Lo veis? Es que madre mía Que miedo me da De verdad Ay chicos Nos vamos de ahí Nos vamos de ahí A ver Tenemos que tener muchísimo cuidado Si vamos a ver A ese Que la puerta Que la puerta está abierta Que la puerta está abierta Tenemos tiempo para escapar Tenemos tiempo para escapar Va Va Esca Ya escapamos Chicos Tan rápido Ense No No Ay no Ay no chicos ¿Querías escapar de la escuela? ¿Qué? Que yo ni siquiera quería escapar de la escuela Ay 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 Chicos Hola estudiantes ¿De veras pensaron que podrían escapar de mi? No Ah Pues Si ¿No? He decidido De que Deberíamos jugar Un último juego Juntos Antes de que Hasta ¿De qué? Este juego se llama Luchar hasta la muerte ¿Qué? Luchar hasta la muerte Uh Chicos Pues esto estaba Bueno Esto va a estar muy complicado ¿Y tú qué quieres hacer? Ay madre mía Chicos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ay no chicos Ay no Que no tengo suficiente vida No tengo suficiente vida Creo Ay no Ay ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? ¿Por qué va? ¿Por qué va debajo De la tierra? Esa es mi pregunta Ay madre mía ¿Esto es qué? ¿Esto qué es? Zana Pero estas zanahorias Explo... Algo Espera Estas zanahorias Eran Zanahorias Explosivas O yo qué sé ¿Cómo se llama? A ver Vamos a Vamos a Tirarle Unos tomates Así ¿Lo veis? Como lo derrotamos Muy rápido Es que madre mía chicos ¿Cuántas vueltas Va a hacer más? Ay casi ¿Lo veis? Por una vez Ya derrotamos Como 25 De su vida Yo qué sé Toma Toma eso A ver chicos Que ya Que le vamos a derrotar Seguramente Toma Me falta poquito Me falta poquito Me falta una vez más Y ya está Tipo Si lo veis Que falta poco Chicos Casi lo derrotamos Casi le matamos Que le falta Poquita vida Muy poca Toma Ya está Toma Las zanahorias Explosivas Toma Parece que finalmente Acabó O sea que Ya es el final Chicos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Chicos Lo hemos logrado No puede ser No puede ser Chicos Qué bien Qué bien Chicos Deja un like Si te gustó Este video Suscríbete al canal Y presiona la campanita Para que no te piedras Mis nuevos videos